José Andorio, José Andorio Vamos a buscar a Eva Ayón aquí en Sonidos del Mundo Peruanita bonita, de roncito de azúcar Río, río verde, sentado en torilla quiero llorar Estaremos en Sonidos del Mundo, donde cuento un poquito de mi historia, canto un poquito también De la gloria de amar al dar el ser No dejen de vernos en TV Perú